Mi cantar es un gran periódico cuando es para ti Mi cantar es una fantasía Mi cantar es una melodía 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 No tengo otra cosa que darte que el ramo de rosa. De rosa, de suave, de rancha, que le dieron marco a la firme y por verla. Granada, tu tierra es la linda de lindas mujeres. Granada, tu tierra es la linda de lindas mujeres.